El chisme no duerme con Chamonique. Así es, es viernes y la información la tiene Chamonique. ¿Cómo estás, Chamonique? Buenos días. Buenos días, Chamonique. Hola, buenos días. Bien, bien. Ya arañando el fin de semana. Ya estamos listos y preparados todos igual que tú. Imagínate acá. Oye, cuéntanos de Laura Flores, esta actriz y cantante y también conductora que durante muchos años pues estuvo viviendo en Estados Unidos pero luego viene y hace proyectos para acá. ¿Qué está pasando con su vida? Sí, pues fíjate que ella, como dices tú, ella ahora anda acá por los Estados Unidos y se volvió, no sé cómo le llaman a las personas que le cortan el pelo a los perritos. No sé. Es el peluquero. Ándale. Pues ella puso su propio en su garage todo lo que es para cortarle el pelo a los perritos pero pues esa no es la noticia, muchachos. La noticia es de que ella pues se ha sentido muy culpable y dijo ante las cámaras de unos programas en México y acá en Estados Unidos que se sentía muy culpable por haber sido la que puso en peligro a su hijo menor. Pues les cuento que su hijo Alejandro de 15 años pues estuvo muy delicado de salud porque ella lo llevó a ponerse el balón gástrico para adelgazar. Ay, no me digas. Y su niño, este, tiene, pues es un niño especial, él tiene autismo y pues dice que el niño se quejaba, o sea, hacía como que se quejaba mucho y todo esto, este, le causó mucho problema porque se le fue al intestino. Dios. Y al pan, o sea, y el líquido también se fue como que al páncreas. O sea, se complicó, se le complicó todo, ¿no? Sí, se le complicó. Porque cuántas operaciones de esas no hemos visto, Chamorri, y no pasa nada. Pero bueno, en esta ocasión a él sí se le complicó. Exactamente, pero esta manga lo que pasa es de que cuando se te va desinflando, te va a ir saliendo, o sea, vas a tener que hacer mucha pipí y después lo vas a desechar. No te la tienen que sacar, pero a él se le fue, cuando se le iba a despegar, como que se le fue para otro lado, para otros órganos, y eso le complicó, le tuvieron que meter sonda, estuvo muy delicado de salud en el hospital, y pues ella se ha sentido muy culpable porque ella pues lo apoyó para que ese sobrepeso que él traía pues se le fuera rápidamente con esta manga. Así es de que cuidado, muchachos, porque a veces pues no le funciona a todo mundo porque todos tenemos un cuerpo distinto. Sí, claro, y es que siempre estas intervenciones tienen cierto grado de complicado. A ver, si la sacada de la muela tiene un grado de complejidad y de complicaciones, imagínate cualquier otra cirugía de ese tipo y de esa magnitud, o sea, bariátrica, es bastante, bastante complicado. Por eso vayan con profesionales, ¿eh? Y aún así siempre hay riesgos. Exacto, porque te digo que el riesgo es de que el balón se va solo, pero pues a él fue en el páncreas y en otras partes, y entonces fue lo que lo complicó, pero gracias a Dios el muchacho ya está bien, Laura Flores pues se sigue sintiendo culpable, pero pues no pasa nada, son cosas que uno pues la verdad como mamá a veces por ayudarlos, Exactamente, por apoyar las ideas, ¿no? De los hijos. Exacto, pero bueno, oigan, por otro lado les cuento que pues el topo no nos ha contado nada, pero yo lo voy a contar a él. A ver, ¿de qué? Edi Rubín y su tour de cumbia machín, porque yo ya me enteré, a mí no me contaste. ¿Y qué ibas, que va a componer música norteña esto? Ah, pero nomás. No nos diste más detalles, a ver, chamón y tú. A ver, di, di, chamón y sí. O sea, pues este 24 de marzo en la Plaza México, Edi Rubín pues va a empezar con su cumbia machín tour, se va a presentar, y pues les cuento que él fue como que inclusional por nada más ese día, tal vez, o por su tour al regional mexicano, con una presentación, un concepto dentro de este presentación de cumbia machín, no sé si me explicó. Sí, sí. O sea, cumbia machín va a tener un concepto norteño dentro de este tour, y pues van a estar unas chavas que se llaman Las Venus. Esos muchiches son de música así como norteña, y pues ellos van a estar cantando en el escenario, me dicen que tal vez con Pablo Montero, o tal vez con Lupillo, o tal vez con Víctor García, y que también Eric Rubí pues va a cantar pues en forma de música norteña a la antigüita. ¡Órale! Y de los besos que te di. ¡No! Eso es lo que yo quiero escuchar. ¡No, no! Ahí sí me gustaría. Se me hace que me puse un micrófono ese día en el estudio. Y Eric me dijo, no digas nada. Oye, Chamonix, suena bastante bien, ¿no? O sea, de repente escuchar. A ver. Oye, La Venus cantan muy bien. Perrísimo. Imagínate, y mujeres, qué padre que esté apoyando a las mujeres, ¿no? Hoy en este mes de la mujer y que tendríamos que ser todo el año, y este concepto de que ellas vengan a este concepto norteño dentro de este concierto. Está padre. Sí, me agrada. O sea, que eso es lo que va a hacer el norteño Machín, un grupo norteño que crea Eric Rubín precisamente para que los acompañe en los conceptos norteños de esta noche. Es correcto. Oye, pero pues a mí sí me interesa escuchar a Eric Rubín cantando. De los besos que te di, amor. O a la antigüita. O a la antigüita. Está buena también. Incluso música de Ramón Ayala, de los invasores. O sea, está. ¿Sabes qué? Hay que ir. Hay que ir a checar. Tenemos que ir, la verdad. Vente a vivir acá, ya México, Chamonix. 24 de marzo, Chamonix, ya te vamos a ir gestionando el boleto. ¿Cómo de que no? Verdad. Oye, no, pues está súper bien. Oigan, y les cuento antes de irme que ya tiene cara Don Pedro Infante en su bioserie. Ya sabemos quién va a interpretar a Don Pedro Infante. Pues Mario Morán. Fíjate que yo cuando lo vi personificado de Pedro Infante dije, no te creo que es él. O sea, sí está muy cambiado en mi persona. Sí. A mí sí se me hace, pero les voy a decir algo. Yo sentía como que iba a ser Omar Chaparro. Porque a mí me gustó en su película que él interpreta. Pues yo tenía otra opción mejor que es Juan Ángel Esparza. Este actor es esposo precisamente de Carmen Muñoz, compañera mía de Cuéntamelo Ya, y personificado de Pedro Infante es idéntico porque incluso la forma de la frente y de la cabeza es igualita. La verdad es que luego los productores, ¿quién produce? Los Galindo, ¿va? ¿Rubén? Ay, Rubén Galindo, de veras. Ay, Rubén Galindo, de veras. Ay, mi Rubén. A lo mejor la personificación ya en la actuación, a lo mejor la manera de actuar de este muchacho pues es muy espectacular. Hay que ver, ¿no? Probablemente físicamente es una cosa, pero el hecho es que tenga la personalidad, ¿no? Exacto, pero a mí sí me sorprendió porque pues el muchacho pues sí está bien dotado, ¿verdad? ¿Y ahora con personificado? ¿Qué pasó, Chamonix? Bueno, les estoy contándome para las que no lo conocen. ¡Tres paquetones! ¿Cómo sabes que está bien dotado? ¿Cómo sabes? ¿De dónde sacas esa información? Y atrás de los brazos, del pecho. ¡Ah! ¿Qué mal pensado? Y la verdad es que sí me mal viajé. Sí pensé otra cosa. Pero bueno, ¿cómo dicen que se llama el muchacho? Se llama Mario Morán, ¿verdad? Porque ahorita lo voy a googlear. ¿Cómo es que no? Lo voy a buscar en Twitter. Aquí entra, de una vez les voy a contar que ya se sabe quién va a ser la que está pues haciendo el papel de Jenny Rivera en su nueva película que va a estar transmitida por Vix, ¿eh? Esta película de Jenny. Por lo pronto se llama Jenny. Y pues la muchacha se llama Annie González y es colombiana. Ok. ¿Y se parece? No es muy conocida, pero ahorita les voy a mandar una foto para que ustedes me digan. Ella va a interpretar a Jenny. Sí le da un airecito, pero ella va a interpretar a Jenny en esta película de su bioserie de la diva de la banda. Pero pues, vamos a ver. Vamos a ver. Me hace un poco extraño porque debe de tener un acento neutro muy canijo. Bueno, pues para eso son actrices, para convertirse en lo que se necesite. Entonces, pues bueno. Tiene que improvisar la voz. Por ejemplo, a Uriela le sale muy bien la española. A María Félix. Que yo le dije a los galindo que si ocupas una María Félix para la serie de Pedro Infante me hables. Háblame, Rubén. Pero pues vamos a ver, porque la muchacha, te digo, no es muy conocida, ubicada acá. Pero está bien, Chamonique. Acuérdate que es mejor que sean artistas nuevas las que personifiquen estas imágenes que ya tenemos tan copiadas en nuestra mente para que les demos ese voto de confianza de que sí se parece. En el caso, acuérdate, de Jennifer López, que no era nada conocida cuando personificó a Selena. Pero bueno, ya con esto cerramos porque es viernes de mucho mitote, mi Chamonique. Chismazo. Ay, ya sé. Que tengas bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias, nos escuchamos. Abrazos, Chamonique. Cuídate mucho, Chamonique. Un abrazo grande. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique.